Uno, mi nombre es Caro Julio, estamos en la Plaza de Olívar y vamos a hablar un poquito de historia para que comencemos por el derecho. Catedral Prima de Colombia, construida en el año 1814. Adentro están las cenizas de Gonzalo Jiménez de Quezana, el que fundó a Bogotá y donde Antónaliño. Las ventanas verdes que siguen acá es el archivo del Arqueóxido de Bogotá. Y si gusta puede entrar a la capilla del Sarario de la Villo Negro. Ahí están los mejores cuadros de Arsí Ceballos, un pintor de cuadros religiosos del siglo XVII. Donde está la bandera del Vaticano hay un balcón, allá se paró el Papa Francisco, se dirigió a la ONES Palacio Cardenal y hizo la Curia. Atrás está el Tribunal Superior que manda en todas las arquidosis de Colombia y le responde al Vaticano porque está el poder del crema. El de la esquina del Colegio Mayor de San Martín Romero, fundado en 1604 por los jesuitas, ahí estudió Camilo Torres, Antonio Nariño, Ricardo Ortiz Santander y 25 presidentes. Quiero nombrar cinco nomás. Mariano Espina Pérez, Misael Pastrana Horrero, Carlos Lleras Restrepo, Gustavo Rasprilla, Alfonso Pemíquesen y Laureano. Le sigue el edificio nuevo congreso que es el Senado y la Casa del Niño de Atrás. A este congreso le dicen el enfermo de piedra o la piedra enferma. Tardó 85 años en su construcción debido a las guerras civiles. En el año 1848 lo inaugura el presidente Tomás Eplano Mosquera, las águilas de arriba tienen piel de león, se llamaban grifos, arquitectura griego-romana y coluna gótica. La arquitectura la cantera hasta allá entre barroco italiano y la de aquí a frente, etnoclásica francesa. Ese edificio era un francés, se le llamaba Galería Los Arrubla. En el año 1905 hubo un incendio y ahí se quema el acta de independencia, o sea, el antiguo archivo Bogotá. O le dicen Palacio de Piso Líbano, en memoria de Indalía Solíbano Aguirre, alcaldía mayor de Bogotá, donde está Pellalosa y ante la Secretaría de Gobierno. Palacio de Justicia sabemos que allá fue la toma del M-19, el 6 de número 85. Dentro de los carotanques, incendia, se viene el techo para abajo y quedan las comunas para ahí. Los magistrados que salen vivos, los pasean al Museo 20 de julio, los dentes, se los llevan para el Cantón Norton del Medio Senado, se robó las armas, a pesar de que General Plaza salen implicados, pero con el indulto que era impunidad hace 34 años. Le voy a hacer breve porque está corto. Los cambios de guardia son miércoles, viernes y domingo, y todos los domingos a la hora tenemos 18 a 4. Si fue la Casa Amarilla, la Casa del Instituto de Cultura y Turismo, alián folletos, y hasta allá está el Museo de la Policía Nacional, el hermano de Pablo Escobar, y sigue derecho fue la Casa de Río, da la vuelta. Cuando llegue a la esquina del cuello subes, fue toda la Candelaria, y cuando bajas, fue el Museo Botero, que vas a dar la moneda y eso lo quedó. Cambios de guardia, miércoles, viernes y domingo, y todos los domingos a la hora tenemos 18 a 4, Carlos Julio Palacio Villar. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Julio, el historiador de la calle. ¿Cuántos años viviendo acá? Toda la vida he vivido acá, pero aquí en la Plaza de Oliva llevo 20 años trabajando en historia, yo fui a habitante de calle, drogadito, y ahora me dedico a hablar de historia. ¿Y le cuentes a la gente siempre la historia? Siempre la historia de la Candelaria, y ahí me la rebusco. Muchas gracias. Hola, soy Billy.